Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Pasa la vida, sigue en la zona de la fabriquilla Nuestra primera parada tiene el sabor del auténtico Y nunca mejor dicho, porque nos detenemos en el mesón La Rueda Donde Paco y Ana apuestan por una cocina tradicional Con la elaboración de unas sabrosísimas tapas Que en muy pocos sitios se pueden encontrar Vamos a ver si llenamos algo, está medio día Aunque la cosa está flojilla No estamos en el centro, pero vamos Tenemos unas tapillas, como ya veis Muy caseras de toda la vida Y especialidades, algunas especialidades Y aquí las vecinas están contentas con nosotros Ya llevamos 16 años en el barrio Y que no es poco 16 años, más otros tantos Más otros tantos por otro sitio Así que alrededor de 25 años haciendo Manitas de cerdo Caracoles, migas, todos los días y demás Y me vine de los jugados No es que estuviera preso Que tenía un barallero jugado Compramos esto Hace 16 años exactamente ya Y a José Luis Al marranero Que le llamaba al hombre, el marranero Porque repartía la carne del matadero Y aquí estamos, esperando a jubilarnos ya pronto No creéis que vamos a seguir toda la vida Bueno, yo quisiera que te contara los secretos de la cocinera Aquí está trabajando la cocinera Aquí está trabajando haciendo ya sus cositas Vamos a hacer avitas con jamón, migas y demás La tarea de todos los días Hoy toca hacer la haba, migas, las papas mojo picón Y lo que vaya a seguir falta Lo que vayan pidiendo la cocinera Aquí manitas Las manitas de cerdo Y los callos, que no sé a quién le gusta mucho Los callos le gustan Uno queda ahí con una cámara Los callos, las manitas y las migas, caracoles Eso es todos los días Lleva ya muchos años Tengo una familia tradicional con una cocina muy antigua Pues es lo que apasiona todo lo que se hace En el barrio muy bien Muchos años ya Muchos vecinos Con conceptos Supongo Si Hombre, si no, no hubieran hecho ya 16 años aquí Aquí todos los días Papeñón fijo 24 horas juntos 24 horas 40 años 40 años, 24 horas Todos los días Eso es Amigo Eso es Eso es Lo que pasa es que Aquí somos compañeros de trabajo Y después En el fuera somos El trabajo es el trabajo Y la casa es la casa Somos otra cosa Aquí nos tratamos como compañeros de trabajo Aquí nos matamos Hay que decir una cosa O sea, se dice Y las peleillas Y todo eso Pero Después ya se termina el bar Y es otra cosa Que yo creo que es el secreto Tenemos que desconectar Del trabajo Con el hogar Y esperamos seguir estando así Bueno, aparte otra cosa Que aquí Pues ponemos muchas rosquillas de jamón De lomo y todo eso Y esto lo hago yo aquí En la mesa Esta parte de la cocina Con mi jamón Y mis cositas Y mi nevera Y la guitarra que tengo aquí Y ya está Y esto es Este es mi rincón La cocina está dentro Y la clientela afuera La clientela vamos a apañar De mucho tiempo ya Y comida para llevarse a casa Ah, comida para llevarse a casa también Que quiera llevarse comida a casa también Viene, la recoge Eso sí, el reparto no tengo Pero quien quiere Llama por teléfono Prepárame esto Y viene y lo recoge Y se lo lleva Y ya está Bueno, esta mujer La vecina del piso de arriba Pues sí Que se llama Custodia Pues sí Vecino y amigo Cuando yo vine aquí Y me dijo Ay, qué bien Que ha venido alguien Porque estaba esto más solo Más triste Y es verdad que me lo dijiste Sí, sí Sí, sí Vengo de Barcelona En el 85 Nos venimos de Barcelona Y ya estaba esto Focionando Sí, sí Vengo aquí muchas veces Como ya estoy viuda Que hace ya día Se sale al barcón A tomar el sol Muy agustico Cuando viene Buenos días Buenas tardes Porque nos vemos todos los días Cuando viene la sobrina Mira, este ha conocido a mi hijo Cuando estaba chico Que ya está en Madrid Sí Ha conocido a mi nieto Antes de nacer Bueno Y a lo eso Es como familia El nieto ya la saluda Hola, custodia Apenas cuando no sabía hablar Decía Cucodia Cucodia Y la Lola Y la Lola Digo, la Lola está durmiendo La perrita Lola Eso, sí Por eso decía Con la manecita Y la Lola Digo, pues mira La Lola está durmiendo Y dice Ah Siempre me pregunta Por la Lola Ahora ya no Ya se la he olvidado un poquito Sí, porque no la ve Claro No la ve Y ya hace tiempo Que no ¿Qué tiempo hace ya Que se murió Tu perrita A mi perrita Pues por lo menos Se murió A los tres años De morir mi marido Y mi marido Va a ser ahora Diez años Siete años Ya la perra Siete años Y ya hace la perra Que se murió Tanto tiempo Como pasó el tiempo Sí, sí Que yo lo compré El piso Antes de que Lo estrenaran Yo estrené mi piso Y aquí esto Era fábrica Que era fábrica toda Cuarenta años Ahora ya no Sí, sí Más de cuarenta Más de cuarenta Yo me vine En el ochenta y cinco Y ya llevaba yo Dos años Viniendo Cuando veníamos De vacaciones Pues veníamos Teníamos el piso Ahí ya Pues Venía a vacaciones Quince días Que teníamos Y al final Ya cuando se acabó Venga para abajo Cuando teníamos Gusto de tener Aquí está Aquí a gustico Es cuando no teníamos Que ir Pero bueno Antes era Nada más que Fabriquilla Porque Secano Ahí un terraplén Que había ahí De tierra Mira Ahí había Los palos De la luz De la luz Y de los teléfonos Había uno de palos Y todas las vecinas No íbamos ahí a coser Los niños Que tenían niños Ahí jugaba Con los palos Las madres Haciendo puntos Y ahí Pues Están a gusto Esto era campo Antes No es verdad Que hacemos una fiesta Muy bonita Hacemos una fiesta Muy bonita Te he salido yo bailando Que me dice mi sobrino Ay la tita custodia Mamá que la he visto bailando A las dos de la mañana Cuando he visto yo la tita Tan mayor ya Cuando me he visto yo bailando Abrí el baile Con Antonio El carpintero Que abrí el año pasado Y cerrarlo A las cuatro de la mañana Cuando ya Sí, sí, sí Termina de tocar La ofiesta Y es verdad La hemos pasado muy bien Y esperamos que nos pasen mucho baño Vamos a ver Que Dios te va a dar salud Paco colabora también Con las fiestas Como la mayoría De la mayoría Prácticamente todos los negocios Del baño Sí, sí Aportando O económicamente O con almuerzo Una cena Para dos personas Bueno Algún detalle Eso puede ser Sí, sí Vamos a ver Cómo van las migas A ver Saca la cocinería Con las migas Venga Vamos a poner una cervecita Y una topita de migas A ver Cocinera Cocinera Cómo están las migas Las migas están a punto Oh, las migas están ya Oh Y los callos están hirviendo Los callos ya también están preparados Y la gracia de la mano No hay nada que traiga de la calle Y los frías No, aquí se hace todo Aquí todas las tapas son caseras Aceite de oliva Y venimos de una cocina muy tradicional De Vélez Y de toda la vida Mi abuela, mi madre Siempre he estado yo Me quedan los fogones Mi oficio es peluquería He trabajado muchos años en la peluquería Y esto ya porque Nos descartó Cosas del destino Y de circunstancias de la vida Pero yo mi oficio es en la peluquería Esto es otra pasión Otra cocina, otra pasión Vamos a ponerle una Una cervecita Aquí a la gente Sí que se está gustito aquí Aquí te presento a mi sobrina Esta trabaja en carne Sí, la he visto en televisión Sí, sí, sí En la gloria Ni ruido de coche Mira, yo es que no siento el ruido Aquí dicen que no dormían Pues yo duermo Y vivo Y duermo aquí En esta habitación de arriba Pues te digo la verdad Que no molesta la gente Ni nada Paco dice Que a las voces No sirve bebida Y no sirve Porque los vecinos Me pueden cerrar Me parece muy bien Me parece muy bien No es verdad que sí Claro Y ya no es cuidadoso con las normas Eso sí En todo el fin Agotumbrado Y ya ni ruido Para los niños Y las mejores tapas del barrio Las tiene Paco Anda que las migas Que nos hemos comido La miga está riquísima Acompañada de su gazpachito Buenísimo, ¿eh? Tiene fama aquí la rueda De buenas tapas Sí, sí Yo hay veces que no tengo ganas De hacer de comer Me vengo aquí Y como tan tranquila Un par de cervezas Un par de tapas Con tres tapas Ya he comido Bueno, no necesita uno Vamos buscando la tapilla Y el dinerillo también Que nos cueste más barato Las buenas tapas Muy bien Y la limpieza Claro Que lo que veas por el ojo Es lo que comes Exactamente Si no te gusta esto Nada Lo que no entra por el ojo Difícilmente va a entrar por la boca Eso, así está Y usted se toma su Coca-Cola, ¿no? Yo sí Porque si andas Coca-Cola Hasta hace poco Tomaba su cervecita Pero ya no Pero como las tapas No se pueden dejar Es igual Pues está muy buena A mí que me ayuda Me ayuda A gusto Yo con la Coca-Cola ¡Qué buena! Si antes decían Que era el jarabe ¿Eso era un jarabe medicinal? Es que no hay eco Pues nada Puede ser muy buena Muy buena Y puede ser malísima también Si abusa Si abusa Si un poquito Un poquito no está más Bueno, pues como ya es la hora Ya con la zapita Ya estamos No veas Ya es hora de ir Susana Vamos a ir Ya nos queda muy poquito Pero tenemos todavía Algún que otro sitio Que visitar Un par de sitios más Que nos quedan pendientes Pues muy bien ¿Nos ponemos en marcha? Pues sí Venga Muchísimas gracias Pues abandonamos el mesón de la rueda Para acercarnos hasta la peluquería de Antonia Que lleva instalada en el barrio 36 años En el año 71 me establecí En la esplanada Estuve unos años en la avenida de La Habana Y después pues ya aquí llevo 36 años trabajando Aquí lo que es la fabriquilla Y muy contenta del barrio Buena gente Clientas vienen también muchas de fuera Y o sea que estoy contenta Un negocio pequeño Pero aquí he trabajado para ayudar a mi hijo para sus carreras Y realizarte tú como mujer Muy importante Mujer trabajadora Aquí tengo una clienta que ya viene de fuera Ya viene de la Vuelta a la Condesa Y es clienta de muchos años ¿Cuántos años estás viniendo Angelita? 32 años Lleva viniendo aquí O sea que somos 32 años Clienta y Una clienta muy buena Para mí es muy especial Y nada Aquí estamos Muy buena profesional Y muy humana Ahí Una profesional y mejor persona Mejorando lo presente Como dices Lo nuestro ya no es una relación solamente de vecina Ni de Nada Aquí el barrio Pues la verdad que aquí es Como una familia Con Como trabajo Trabajo muy a gusto Con lo que son mis clientas No son clientas Es como Amiga Y eso Y muy contenta Fina es una de las vecinas más veteranas Con más de medio siglo viviendo en el barrio Y a sus 80 años Sigue subiendo las escaleras de su piso En una cuarta planta sin ascensor Como el primer día Cuando entro al barrio Vengo por la punta de la Fabriquilla Y digo Ay Ya voy a mi casa A la Fabriquilla Y vivo en un cuarto de ascensor Cuarto sin ascensor Y subo como las gato a los gatos Con 7 u 8 kilos de cosas Y una o dos veces O las que se termen Las que encarte Las que encarte Por las tardas como ya soy mayor No vieja mayor Ya no soy vieja La vieja es la ropa Decían Pienso Ya no bajo ni subo Porque hace frío Me gusta estar más en mi casa En verano sí Que yo siempre te sienta ahí Con la vecina Estoy sientica porque calienta el sol El paseo de la Rambla Tan hermoso Vaya me llevo Mira cuando me voy de la Rambla Me voy de caliente Como pues ya ves tú Como voy de caliente Ya ves Yo estoy muy a gusto Muy a gusto Ahora que eso Que en vez de un cuarto Que fuera un primero Pero sabes una cosa También digo Y el coñazo Aquí te se queda el sexto Que voy a comprar Mira si vienen mis niños Dale la llave Que me he ido Yo no he hecho eso nunca Y los carricoches De los niños En aquel Muy buenos vecinos Habría mi vecino Julio la puerta Para que me llegaran mis niños Que no me subieran arriba Pero entonces yo tenía Es que no puedo decir palabras No puedo decir palabras No puedo decir nada Yo tenía cojones Para subir un carro y dos Pero ya Mira estoy muy contenta A mí todas las vecinas No sé cómo se llaman Ninguna Es milagro Que yo sé cómo se llaman Las vecinas Mi bloque grande Yo no sé cómo se llaman Las vecinas Nada más que a Lola Porque a ella Se la llevó de Mi Lola A mí nunca me ha dicho La fina Mi fina Pero bueno Tengo amistad con la peluquera Pues ya 50 años ¿O más? ¿Desde que estás aquí O desde antes? No De la esplanada Ella cuando entró a trabajar O que va a indicarme En la esplanada Yo como vivía enfrente Una de la otra Y me he llevado bien En todos sitios Que he estado He estado 12 años En la esplanada Que allí no he dejado Más que flores Por todas partes Y aquí clavele Oye fina ¿Qué? Una de tu hija Bueno las dos Hacen primores Maravillas Pero una Creo que ha le dado La habilidad tuya Del crochet La chica La pequeña La pena es que no hayamos tenido Ninguna cosa Igual en otra ocasión Para que se vea Lo que tú haces Desde el día Antonia Lo que se le ha hecho A la niña Y lo que ha hecho Lo que hace Mi niña tiene unas manos Está feo decirlo Como madre Mi otra también La otra no le gusta La más que el oído finico Mi Toñi Es una persona Que es muy delicada Más que para el oído finico Y yo lo he hecho Con el otro más gordos Mejor Para alistarlo Yo le hice a Antonia La colcha de novia Cuando se casó Y la colcha de Antonio De la cuna Y picos Que he visto El sol Le vi uno De niño La guita Escarcetina En las plantadas Y tú preguntas Por la fina Y yo decía No, con lo que hacía De cosas Ahí fue De nuestro lado Yo vivimos Un toto en los que estaba Nunca me meto en nada Cualquier folleta Que dice Antonia Cuando hubiera Cuando yo me fui De mi casa Y vivíamos En un cuartillo Ahí dormíamos Circo Pues yo me fui Allí a la desplana Después tenía Cuartos de baño Que entonces No tenía Un cuarto de baño Y un motriz Casi nunca Nada más que los gordos Los chicos No tenía por mí Los 60 o 70 años Claro Era lo normal Y yo me fui A mi casa aquella Que ahora es la que echo de menos Una planta baja Claro Dos habitaciones Sillas Y mi cocina Y mi patio Yo era feliz Ahora yo baño Todos los días Porque yo allí vivía Muy a gusto también Aquel piso Que me costó 101 mil 140 pesos 101 mil Pues tú ve Los años que yo estuve allí Lo que se vieron esto Esto me costó 1400 mil pesetas Dándole 20 mil euros A ganar A mí Pero yo cuando entré A esta casa Y vi tanto eso Le digo A mí Mario Por eso Pedro aquí Niña que hay muchas caleras Y llegaremos a viejas Digo ¿Qué ha llegado a viejas? Ha sido luchero ya A mí me encanta Susana Por eso me vine No lo digo Ni alta de paz Ni alta de paz Es que yo Estaba enamorado De ellos Porque mi hermana Carmela Vivía aquí Y yo cuando venía Decía yo A mi marido Hoy Que eso sube En la estrada Aquella humedad Que teníamos tan grande Que no veíamos el sol Y un día Que le daba el sol De una De una De una Cristalera A mis Espejos Que a mis Marcos Que tenía puesto Digo Ay Pedro Que está Tando el sol En la casa Estoy feliz Con todas mis Amigas Con todas las Cazanillas También a otros Sitios Todas me echaban De menos Todo esto Con Susana La presidenta Del barrio Y nuestra Acompañante Habitual Nos acercamos Hasta el Rincón De Víctor Donde nos Donde nos espera Dani Un emprendedor Que fabrica Una cerveza Artesanal De primera Calidad Aquí tenemos Al último Cervecero Una última Generación De cerveceros Buenas ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Estoy aquí esperando ¿Qué hay? Pues nada Ya vemos que tiene aquí El chiringuito montado ¿No? Como aquel que dice Tengo que agradecer La vista Que me ha dejado aquí Un rinconcillo En su rincón Estupendo Bueno pues Hablanos De tu cerveza Bueno Alacrán Alacrán ¿Cómo nace Alacrán? A ver Pues nace Pues Porque me aficioné A la cerveza artesana Yo La cerveza me había gustado siempre La artesana Pues Poco a poco Vas conociendo el mundillo Te va interesando Vas descubriendo Cómo se hace A nivel casero Y surge la posibilidad Como negocio Y bueno Al final Vivimos de pasiones Y La cerveza es una pasión De De otras muchas Y al subir Como la posibilidad De ganarnos la vida con ella Pues Me resultó interesante Necesitaba también Un giro En En mi vida A nivel profesional Y Bueno Aquí estamos Porque claro Tú eres psicólogo Soy psicólogo Soy técnico en prevención De riesgos laborales O sea que eres Eres un chico emprendedor Que eso es lo bueno A lo que me he dedicado Los últimos 11 años Aparte de Mis pinitos en hostelería Que también tuve un negocio Con mi hermano Durante un año Agoracafé Y bueno La verdad que es una posibilidad bonita Hemos empezado La primera partida Salíba primero de diciembre A la calle Y está teniendo Muy buena aceptación Cerveza rubia Una suavita de sabor 5 grados O sea que no es una cosa excesiva Para que se pueda beber Uno 5 o 6 Con tranquilidad Porque claro Tú empiezas a experimentar Y te sale Bueno La cerveza que tú haces Tú me imagino Que la vas a probar Y un poco Para que vean O que te digan ¿No? Porque para comercializarla Tienes que tener Ciertas opiniones A este nivel Y un poco Comparando experiencias Con compañeros del sector Un poco a todos nos ha pasado Lo mismo Te aficionas Empiezas a probar A nivel casero Le das a probar A la familia Le das a probar A los amigos Que bueno está esto Que bueno está Y en cuanto Surgió esa posibilidad De plantearlo como negocio Lo que fue Que esas experiencias A nivel casero Se convirtieron En experimentos En la búsqueda De una receta concreta Que pudiera también Diferenciarnos Del resto Y bueno Creo que La hemos conseguido Sobradamente Estoy muy contento También es orgullo de padre Esa es orgullo de padre Bueno Pero a nivel de consumidores La gente que la va probando Le va gustando Me van dando buenas opiniones Sí Siempre hay que acoger Las opiniones un poco Con reticencia Hay mucho bien Que da por ahí Que te dice Está muy buena Y luego no se vuelve A ver otra en la vida Pero también hay mucha gente Que sabe que te lo dice Corazón Y está gustando Además que también Lo voy viendo En las reposiciones Que voy haciendo En los distintos negocios Donde tengo la cerveza Pues está teniendo tiro Sobre todo Enero, febrero Son meses muy malos Una vez que pasa la navidad Para la hostelería Y yo sigo reponiendo O sea La tiene en establecimientos De motril Sí ¿No? Y luego fuera también A nivel de comercio Y a nivel de hostelería Comercio Los tres comercios Al menos los tres Que conozco yo De productos ecológicos Biomobles Artenisa En Huevo Verde En la Avenida Saludreña Que se porta muy bien Conmigo la verdad Y aceptaron el producto Y lo están vendiendo bien Y luego a nivel de hostelería Por supuesto visto Que no es la primera vez Que colaboramos con él Estuvimos el 28 aquí también Con la paella popular Que hicieron Sí El mesón cartuja Que fue donde hicimos La presentación del producto Que son buenos amigos La carbonería El Caribe El meso de Antequera O sea que tienen Bastante establecimientos La verdad que sí La Valle en Azul Que no me olvide de ello El restaurante Del Camping Playa de Poniente Seguro me voy a dejar Me da un poco de fatiga A nivel de paz En Urgencia En El Soul En Voodoo Child ¿Y qué miras tiene? Porque me imagino Que bueno Comercializarla Mucho más allá ¿No? Comercializarla Vamos a empezar ya Con la primera feria Que voy a hacer Va a ser El fin de semana De San José 17, 18 y 19 Estamos en Monachí En el Hotel Los Cerezos Aprovechando las fiestas Del pueblo Se va a hacer Una pequeña feria De cerveza también allí Y empezaré a moverme También por feria Poco a poco En cuanto esté La fábrica operativa 100% Voy a meter Otras cuatro variedades más Con la etiqueta Siguiendo un poco La línea Pero cambiando un poco El código de colores No se van a llamar Alacrán Voy a cambiar los nombres También de las distintas variedades Cada variedad Va a tener su nombre Concreto Y su color concreto Para diferenciarlas Muy clarito Y espero que Tener ya esas variedades Tenerlas en un par de meses En la calle Van a ser variedades más A nivel particular O a nivel de feria Porque son cosas más especiales Entonces a nivel de hostelería Sé que van a tener Menos repercusión Pero bueno La idea es un poco Que se puede identificar La marca con Motriz Y Motriz con la marca Hay quien me dice A ver si vas a ser tú El nuevo montero Oye ¿Por qué no? Oye Yo no me voy a quejar Vamos Si se llegara a esa situación Yo no me voy a quejar Pero bueno Porque me imagino Que también tendrá Su puntillo y su secreto ¿No? La cerveza ¿No? Tiene mucho amor Y mucha paciencia Mucho amor Al final la cerveza artesana Es una cosa muy peculiar Tú puedes conocer Los ingredientes Que tiene mi cerveza Incluso las proporciones Pero una variación De la temperatura En la fermentación De un par de grados Una variación Del momento En el que se añade El lúpulo En la fase del hervío Y además Te pueden salir Decenas de cervezas Diferentes Utilizando los mismos ingredientes Entonces por eso También este mundillo De las cervezas artesanas Cada uno Tenemos una marca Tan diferenciada De los demás Y en realidad Más que competencia Somos colaboradores Porque nos vamos Abriendo puertas Los unos a los otros Para que pueda llegar Otro compañero Con otra cerveza Diferente de la tuya Y poder entrar También en el mercado No tiene nada Que ver con las cervezas Industriales Lo cual no quiere decir Que las cervezas Industriales Estén malas Que ahí Eso sí que es verdad Que lo tengo Vamos No voy a poner Es artesanal Y ecológica Que eso es lo que se lleva ahora Son diferentes Son nichos De mercado diferentes Y estamos creciendo Cada vez más A nivel de la provincia De Granada Cada vez hay más Marcas de cerveza artesana Somos de las provincias Con más marcas De España Y bueno Es un mundillo Muy colaborativo Muy interesante Para el que no lo conoce Bueno Y por qué surge este nombre Alacrán Cuéntame Pues la verdad Que no tiene un motivo Concreto Fue un momento De inspiración Estaba a pie Pues planteando A ver Hacia dónde Orientarme Y no sé Estaba sentada Delante del ordenador Siempre me ha gustado Diseñar Pues carteles Y cosas así A modo Gasero también Y salió No sé Surgió el nombre Y te gustó Ha habido quien me ha dicho Que es demasiado agresivo O que la imagen Es demasiado Rockera Pero es que Bueno Es lo que me ha salido De dentro Tampoco Tampoco le he dado Muchas vueltas Salió así Y así se quedó Y así Muy bien Estupendo Bueno Y tu relación Con el barrio A ver Cuéntame Pues Yo he estado buscando Dónde montar la fábrica Y a través De una persona De aquí Del barrio Susana A lo mejor La conoce Susana Guijarro Me dijo Me puso en contacto Con la familia De De aquí De la pastelería Con la familia De Manolo Carmona De Manolo Correa Que mi gloria esté Y Bueno Pues un local Que se adapta muy bien A lo que yo necesito Era un obrador De pastelería Utilizaba el propano Como fuente Fuente de energía Yo voy a ser Un obrador de cerveza Utilizo el propano Como fuente de energía La instalación Está perfectamente Acondicionada A los requisitos sanitarios Entonces Era Ahorrarme Muchos pasos En el hecho De haber buscado A lo mejor Otro Otro local Y tenés que acondicionarlo Por completo Entonces aquí Es llegar A meter la maquinaria Cuando el señor Que está montando La fábrica Quiera terminar De montarla Y empezar A funcionar Sin parar Y empezar A funcionar Empezar a hacer litros Y a salir fuera Y a vender A vender A vender Y a moverse mucho Que es lo que hay que hacer Porque si no Como está en la vida Hoy en día El que no se mueve Está muerto Así es Dani Pues nada Que tengas muchísima suerte ¿No? Muchas gracias Probaremos una vez ¿Qué tal está? ¿No? Espero que guste A ver si nos gusta Yo creo que sí Os va a gustar seguro Estupendo Pues nos quedamos Con una cervecita Alacrán Ahora toca A ver si estoy Perdona Ahora lo que pasa Que con la espuma No voy a beber Nada más que espuma Buenísima Suave Pero aparte Es que Claro No tiene esa presión Que tiene la otra ¿Verdad? Es que el gas De estas cervezas No se hace Con carbón Añadiéndole carbón Encércate Que te puedas escuchar Se hace añadiendo Destrosa Una vez que termina La fase de fermentación Antes de Cuando las vas a embotellar Se le añade Destrosa Entonces esa destrosa Reacciona a la levadura Con ella Y genera El gas Buenísima Otro sorbo Y te la voy a dejar A ti también Que la pruebe ¿Qué te apetece la tapita? Para la grande ¿Qué te apetece la tapa? ¿Qué quieres? Pues de lo que tú quieras Caracoles Caracoles Sorrisos Parrilleros Fritillo motrileño Fritillo motrileño Mira Mira que costa ¿Quieres un poquito de fritillo? Venga Además motrileño motrileño ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Está bueno, Diego? ¿Sí, no? Nada Y se la va a beber entera Se la va a beber entera Pero bueno Ya sabe que me ha ido conmigo Y me pido una señorita Está muy bueno Está bien, ¿no? Ya ¿De consentimiento? ¿Qué? Deja una amiga Bueno, mira Qué detalle Opo En el próximo programa Visitaremos El Rincón de Víctor Donde nos hablará De sus especialidades culinarias Y daremos Otra vuelta por el barrio Conociendo a sus vecinos Pasa la vida Tus ilusiones Y tus bellos sueños Y todo se olvida Tus ilusiones Y tus bellos sueños Todo se olvida